Maravilloso, son 121 vacunantes. El tema es el bosque mágico de invierno. ¿De invierno? ¿De invierno? Ah, claro, es que como el bosque mágico de invierno. Pero tenemos a un bosque mágico nosotros de esto. Oye, abuela, ponte la caja, esto es más fácil. Que te he dicho que es que no ha salido, no ha salido, no ha salido, no ha salido, no ha salido. Bueno, ellos se llaman, tenéis un nombre muy bonito, porque la verdad se ha dicho que esto es como que aquí va a haber baile. ¿Ven? ¿Todos sois? Todos, 111 concursantes latinos, vamos a ver. Las estaciones se han sucedido ininterrumpidamente desde el principio de los tiempos. En el corazón del bosque, el rey y la corte de los elfos acuden a la coronación de invierno. El señor del bosque acompañado...